¿Cómo podemos dar el pepe o el biberón a sus chiquitines? ¿Cómo podemos dar el pepe o el biberón a sus chiquitines? La verdad que están pasando a una etapa diferente en la que son niños y lo fantástico que es crecer y todo lo que ellos pueden descubrir nos ayudará a darle la confianza a él y la seguridad de que está dando un paso firme. Porque el biberón para los niños significa seguridad, significa algo que los estimula. Y sobre todo algo que los une y que los siente como que están en su mundo, que tienen el poder ellos sobre todo. A los dos años, diría yo, porque estoy en ese proceso con Mía Fernanda, a los dos años, que es la edad que ella tiene, a los dos años es importante que empecemos a darles otras opciones en lugar de pepe. ¿Cómo? Hay unos vasos ya ahora, Melisa, aquí, perdón Loren, aquí tengo, mira, aquí tenemos varios. Sí. Mía Fernanda tiene varios de estos, usted los puede conseguir, no son tan caros. Hay varios, estos, estos te enseñan a ir agarrando ya tu vasito siempre con el biberón. Yo creo que este sería el primer paso, Kenneth, y luego vamos con este. Vamos con estos. Hay una variedad, Loren, de diferentes diseños y de diferentes estilos. Si es niña, generalmente buscamos uno que se identifique con ella. Si es niño, pues ellos a los dos años ya tienen sus superhéroes favoritos, ya tienen sus dibujos animados favoritos. Entonces los vamos a ir identificando también, vamos a tratar de comprarle a su superhéroe y lo vamos a hacer más divertido. También es importante, Kenneth, que no solo le demos pues la leche que es básico, sino aquellos juguitos de frutas que a ellos les gusta y eso lo va a incentivar a tomar de su vasito. Así es, es para irle soltando después la leche. Claro. Le vamos quitando la leche y le vamos empezando a dar otra, frutas, jugos de frutas para que también ellos vayan dejando, porque hay niños que tienen 5 o 6 años y todavía andan con su pepe. Sí. Hay muchos que van a la escuela con el pepe. Y no, y yo creo que ya esa etapa de los niños, pues ya no es tan beneficioso ya porque ellos necesitan otro tipo de nutrientes que los van a absorber de todas las frutas, de las verduras, incluso porque se pueden hacer juguitos, las papillas. Bueno, las papillas en este caso no se pueden tomar ahí, pero los juguitos sí son básicos de frutas y verduras. Hay unas boquillas, vamos a mostrar, esta está abierta, hay otras que son específicamente para succionar, ellos tienen que aprender a succionar y de esta manera no te va a caer encima, no le va a caer encima la leche al niño. Como una pajita, podríamos decirle. No, siempre tiene la misma boquilla, entonces vos succionás, pero si no hay succión, no sale la leche, entonces no se derrama, no se le cae porque es difícil. Recuerden que al inicio nuestros hijos no pueden controlar, incluso controlar el pepito es un poco difícil, están aprendiendo. Y más cuando ya va lleno, ya pesa más, entonces ellos lo que hacen es que agarran la mamila con los dientes. Pero esta opción me gusta, que es el que mencionas ahorita, que es de succionar, ya que ellos ya tienen que hacer un trabajo extra y ahí están aprendiendo más, están poniendo en desarrollo todas sus habilidades. Y los niños hoy en día vuelan, van mucho más rápido que nosotros, tienen un índice de desarrollo mental mucho mayor, ahora la estimulación temprana es mucho más alta. Antes a vos te decían, ¡cuidadito! Hacés tal cosa. Y ahora los niños tienen mucho más libertades. Por supuesto. Mucho más libertades para aprender y mucho más libertades para estimular su cerebro. Y estamos seguros de que no tardará mucho tiempo. Sobre todo es que los papás llegan hasta cierto punto a ser muy consentidores, que les da como pesar porque los niños siempre quieren andar con su pepito y eso. Entonces hay que dejar a un lado ese sentimiento, papás, y enseñarles a su niño que ya va creciendo y que ya está en otra etapa. Y los primeros días va a ser difícil y va a haber berrinche y llanto por el famoso pepito o pepe o leche, como le digan muchos. O liberón. Todos van a querer, pero es un proceso que se puede y tiene que hacerse, la verdad. Y sobre todo, me imagino que muchas madres nos están viendo en este momento. Kenneth, si usted tiene alguna forma de cómo hizo que su niño ya dejara el pepe a un lado, pues también puede comentarnos en nuestras redes sociales.